Maravilloso. Oye, y ahí es donde empiezas y descubres la afición para el canto. Sí, bueno, yo desde chiquillo, mi papá me presumía mucho y me hacía cantar México lindo y querido. Pero no, como Luisito Rey, ¿verdad? No, no, no. Que te levantaba de sores para que cantaras. Sí, no, al contrario, mi papá era un bombón, era un bombón. Me enseñó muchas cosas. Me enseñó mi primer oficio. Me enseñó a bolear zapatos a los seis años. ¿Que te dio un cajón y te mandó a trabajar? O sea, lo que pasa es que al leer uno la biografía de Arturo Peniche, su papá lo manda a bolear zapatos a los seis años. Oye, muy fuerte. No, cuando se enteró me mandó a otro lado. Qué hermoso, como tú lo dijiste, me enseñó mi primer oficio porque me dio un cajón de bolear. Te voy a contar esta historia. Mi papá era un hombre muy creyente del santo niño de Atocha. Entonces, él durante todo el año hacía una alcancía y me acuerdo que su alcancía era un bote de avena sin marca de aquella época. Unos botesos así como de cuatro kilos. Y le echaba monedas de apeso, de esas de plata. Sí, claro, por supuesto. Entonces, un día, yo dando lata, descubro la alcancía. ¿Qué crees que pasó? Pues se me hizo fácil y le agarré diez pesos. Diez pesos de aquellos. Es un billete. Yo era el dueño del barrio con mis cuates, hermano. Les invité de todo, yo comí de todo, me compré de todo, refresquitos de los pingüinos. Y un día, que llegué tardecido, porque mamá me dejó salir a jugar con mis amigos, llegué como a las siete de la noche. Y todo callado. Yo dije, bueno, ¿por qué estaba tan callada la casa? Y me acerco. Para entrar a mi casa era un pasillito así como de unos 30 metros, donde era el estacionamiento. Y entraba así al fondo, estaba la casa. Entonces, entro y veo a mi hermana Alejandra, a mi hermana Angélica, a mi hermana Patricia, a mi hermana Gabriela y hasta a mi hermanito Flavio, que estaba bien chiquillo. Lo veo que están sentados y mi papá frente a ellos con el cinturón en la mano. Y mi mamá parada, nomás viendo a ver qué pasaba. Y entro yo y volteo a mi papá y me dice, bienvenido. Y digo, ¿qué pasa? ¿Pasó algo? Siéntate, Arturito. Y en orden, ¿eh? Así en orden. Como me iba a las estaturas, me senté entre mi hermano Flavio y mi hermana Gaby, que era la más chica, ¿no? Como el quinto que era de la casa. A ver, aquí hay un problemita. Aquí me falta dinero de tal cosa y ta, 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 ta. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Y yo nomás volteaba a ver a mis hermanos y yo decía... A ver, ¿quién se echó la culpa antes? Y fíjate que fue la primera vez que yo sentí la obligación cívica de aceptar mi responsabilidad. Y no a lo de culpa. Porque sabía perfectamente bien lo que estaba haciendo. Yo tenía seis años y medio, casi siete. Y le dije, papá, fui yo, papá. Se levanta y me dice, al cuarto. Entonces ya me voy detrás de él, al cuarto. Se me pone frente a él, se pone su cinturón, a nadie nos pegó. Nunca nos pegaba, nunca nos pegaba. Entonces me sienta frente a él y agarra y me dice, ¿por qué los tomaste, hijo? Y se me salieron las lágrimas y le dice, se me hizo fácil, papi. Vi dinero, me gustó y quería invitar a mis amigos. Se me hizo fácil. Sí, ¿sabes que cometiste una falta muy grave? Digo, sí. Digo, ¿quieres que te los pague? Y agárra y me dice, ¿cómo me los vas a pagar? Y tenía varios amiguitos que buleaban zapatos. Y yo tenía muchas ganas de bulear zapatos, muchas. Y dije, ¿aquí es cuando? ¿Me haces un cajón para bulear zapatos? Me acuerdo perfectamente bien de cómo se puso frente a mí, de cómo me habló, con qué ternura me habló, con qué fondo de verdad me habló. Que, pues, bueno, yo todavía a mi papá lo veía grandotote, porque me dio un 90. Y, pues, más grandote lo vi. Y dije, este es mi Dios, este es mi ángel. Y le digo, ¿me permites? ¿Me invitas un cajón de bulear zapatos? Pues, ¿qué crees? Eso fue como a mediados de semana. Llega el sábado, va, me dice, súbete al carro. Fuimos al carro. Fuimos a comprar la madera, a la madedería. Regresamos y agarró su cerrucho. Y al lunes siguiente yo ya estaba buleando zapatos. Me acuerdo que costaba la buleada 15 centavos. ¿Fuiste bueno buleando zapatos, Arturo? Muy bueno. Terminé cobrando, si no mal recuerdo, 30 centavos la buleada. Duré como cuatro años buleando zapatos. Me encantaba de ahí. Yo creo que mi padre me enseñó a trabajar. Me dio el derecho de poder aprender un oficio muy bello. Y de la importancia que tiene un bolero en mi vida, hoy en día. Si yo quiero llegar a esta entrevista contigo, bien presentable, traigo los zapatos limpios gracias a un bolero. Por supuesto. Entonces me doy cuenta y aprendí que la vida es multifactor. Tan importantes los que están detrás de nosotros, detrás de cámara, como tan importantes los que estamos aquí. Porque sin ellos no podríamos tener esta entrevista. El minuto que cambió mi destino. Sábados 9pm. Participa en Imagen Televisión.